A pesar de que la ola de violencia ha ido en aumento durante todo el proceso electoral, la coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales permitirá que la mesa esté puesta para que el próximo 1 de julio sea la jornada electoral más exitosa. Así lo dijo el consejero presidente del Instituto Lorenzo Córdoba Vianelo en conferencia de prensa luego de una reunión de trabajo con el Consejo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán para afinar los últimos detalles de la etapa final de la elección. Córdoba Vianelo subrayó que las y los ciudadanos se están apropiando de la elección, lo que hará del próximo 1 de julio literalmente una fiesta democrática. Al hacer un recuento de los avances del proceso electoral, Córdoba Vianelo insistió en que el INE va con el mayor padrón de la historia, con 98.3 millones de mexicanos, lo que significa que 983 de cada mil ciudadanos mayores de 18 años están inscritos en el padrón electoral. Los materiales electorales, agregó, ya están llegando a las sedes de los OPLES, lo que demuestra que la elección está en tiempo y forma. Finalmente no se pueden relajar en este tramo final, eso fue lo que dijo, para lo cual afinan todos los detalles para que la jornada electoral no sea solamente una fiesta democrática, sino además la elección más grande, la elección más explicada y con ello la más libre de la historia. Y aunque esto no lo dijo, por desgracia también quedará en los anales como la más violenta de México.